Para poder articular entre el nivel secundario y el ingreso a la universidad, que nosotros como profesores universitarios y también los docentes del secundario saben que es una transición difícil, entonces un poco como para allanarles esa transición es ir acercándolos ya desde el secundario a la universidad, con contenidos que sean articulados, digamos, poder utilizar lo que traen del secundario para ir allanándoles el camino, como les digo, a la instancia de ingreso. Este curso está destinado, como les decía, a los chicos que están por estudiar algunas de las carreras de ingeniería y hace 15 años se viene realizando, es una modalidad presencial o virtual, porque en realidad tenemos un cupo bastante reducido, en realidad se esperan entre 200 y 300 personas, no más de eso. Es todos los viernes de 18 a 20 en el anfiteatro I, las inscripciones se hacen a través de un link que está en la página de la facultad, que en realidad empezaron el 10 y terminan el 19 porque el curso empieza el viernes 20. Y bueno, este curso básicamente la idea es que, digamos, les da las herramientas básicas para un buen desempeño en el curso de ingreso que es en febrero, pero además también como que aclara el panorama porque se hace toda una muestra, digamos, de la incumbencia de las carreras, cuáles son las posibilidades laborales de cada una de las carreras y además también se hace una ambientación a la universidad, pero propiamente a la facultad de ingeniería que tiene un sistema promocional que es diferente, digamos, al resto de las facultades. Dura 10 clases, es decir, 10 viernes, con lo cual terminaría el viernes 22 de noviembre y bueno, como les digo, se pueden inscribir a través del link de la plataforma, no es de la plataforma, sino de la página de la facultad y aquellas personas que no puedan asistir, porque es un curso no obligatorio, pueden inscribirse lo mismo y descargar el material que nosotros subimos todas las semanas para poder seguirlo al curso vía virtual, digamos. Lo único que en ese caso, bueno, no van a tener las charlas, ni la ambientación, ni las visitas a las plantas y eso. Pero bueno, para todas las personas que viven en el interior, es una modalidad accesible para que sepan, digamos, de qué se va a tratar básicamente el ingreso. ¡Gracias!